San Juan representa para el pueblo la vida una identidad, una representación popular yo diría que sería una historia más que todo local de cada vivencia, de cada experiencia que hemos vivido año tras año a través de la música, de la virtualidad, de la magia ese contacto con la comunidad y de la virtualidad